Entonces, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo coloquio del IAFE, Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Le damos la bienvenida también a colegas que se sumen de otros institutos y después a la gente que nos pide por nuestro canal de YouTube. En el coloquio de hoy, tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Dauridotti, es investigadora del CONICET en el IAFE. Ana se especializa en el estudio de la producción primaria en la plataforma Patagónica Sur y el frente de Talud, utilizando modelos satelitales y datos de campo. En particular, hoy nos va a contar acerca de lo que el grupo de televisión cuantitativa viene haciendo en relación a la validación de sistemas satelitales y en particular en las actividades que se están realizando para la instalación de sitios en la Argentina y su participación en redes nacionales e internacionales. Como siempre, después de la charla hacemos el espacio para preguntas y comentarios. Así que, bueno, muchas gracias Ana por tu aporte a los coloquios y te cedo la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias Gabriel. Gabriel, voy a hablar un poco de las actividades que venimos haciendo ya desde hace un tiempo y las actividades actuales del grupo de teledetección cuantitativa, en particular de la división marina, porque tenemos una división marina y una terrestre. Y bueno, mucho de lo que voy a presentar hoy, del trabajo importante que estamos haciendo en este momento, es en conjunto, sobre todo Estefanía, Piegari, que es postdoc, Pablo Perna y Lucas Rubénstein. La verdad que sin el apoyo de ellos, sobre todo en estos momentos, hubiera sido todo casi imposible de hacer lo que estamos haciendo. Así que bueno, parte de todo este trabajo también son ellos. Bueno, un poco, nuestro trabajo del grupo... Sí, de las instancias que hay en el agua mediante el uso de sensores remotos, en general con imágenes que se llaman de color del mar, voy a hablar un poco más de ellas. y a su vez también la aplicación de estos productos para el monitoreo y evaluación en particular de la calidad del agua. Entonces, dentro de las actividades que realizamos está, por un lado, el desarrollo de algoritmos, la validación de productos y también las aplicaciones. O sea, el uso de los productos satelitales ante un evento particular o para estudiar algo en específico. Los dos primeros puntos, en general, se necesitan mediciones de campo, tanto para desarrollar algoritmos como la validación. Que justamente es eso, validar el producto usando mediciones de campo. Entonces yo, en esta charla, me voy a dedicar un poco a la parte de esa... no del desarrollo de algoritmos, sino la parte de validación. Entonces, bueno, para hablar un poco mismo del lenguaje y de qué estoy hablando con el color del agua, sabemos que el color está determinado por la variación espectral de la reflectancia, en este caso que proviene del agua, porque es lo que estamos mirando, en la región del espectro visible, en la región visible del espectro, disculpe. Que por eso es lo que uno, digamos, ve que cambia el color. Es, digamos, evidente que uno cuando mira el agua, ya el color que tiene el agua nos da información qué cosas pueden llegar a estar presentes, siempre y cuando estas sustancias tengan la capacidad, las propiedades ópticas de modificar las longitudes de onda en la región del visible. Entonces, básicamente, el color del agua, esta reflectancia, la combinación, va a estar dado por justamente qué sustancias tengan y sus propiedades ópticas, tanto la absorción como la retrodispersión de lo que hay en el agua. Por eso podemos obtener información sobre lo que hay a partir de la reflectancia, o sea, de sus propiedades ópticas de cada una de esas sustancias. Para simplificar las cosas, en general, dividimos lo que puede haber en el agua en relación a lo que se puede distinguir por el color. Son como, se agrupan en tres grupos. Uno lo que llamamos fitoplancton, o en realidad son, que son algas, el fitoplancton son algas unicelulares, y la característica particular es que tienen pigmentos fotosintéticos, que son los que le permiten realizar la fotosíntesis. Retomando un poco, espero desde donde me perdí, el tema de que el color del agua va a estar dada por las propiedades ópticas de las sustancias que están presentes en el agua, y se dividen en general para su análisis en tres grupos. Uno que es el fitoplancton, que son la característica que tienen, son algas, que son los efectos ópticos que tienen pigmentos, por ejemplo, la clorofilada, que tienen características particulares. Otro grupo son todo lo que es partículas, pero no pigmentadas, por eso se separan bien estos dos grupos. Y la última es lo que se llama materia orgánica disuelta, en inglés es sidom o sustancia amarilla. Esa es la característica que se asume que solo tiene propiedades que absorbe, pero que no dispersa, es como que es todo lo que es sustancia disuelta. El tamaño de las partículas de esas sustancias son tan chiquitas que la dispersión es poca. Entonces, a partir de, como la reflectancia está relacionada con, en cierto, digamos, se la puede modelar en función de lo que retro dispersa, o sea, el Baskaterin, el bebé, y lo que absorbe, dada esta relación, se puede obtener, a partir de modelos de inversión, o relaciones empíricas, la consideración de sustancias, que es lo que nos interesa obtener. Esto, digamos, en eso se basa, son los que son los modelos, por los cuales se desarrollan, son los algoritmos, que te permiten obtener este tipo de información. Muy bien, los pasos para obtener justamente estas variables biofísicas, a partir de las imágenes satelitales, en general son dos. O sea, imagínense que la radiación que llega al satélite, la energía que llega, proviene, en última instancia, del sol, o sea, son los fotones que atravesan la atmósfera, entran en el agua, interactúan con las sustancias que hay en el agua, parte es absorbida, parte es dispersada, vuelve a atravesar la atmósfera y llega al satélite, que está alrededor de 700, 800 kilómetros de altura. Entonces, hay, para llegar a lo que es la radiación del agua, hay que, en cierta forma, hacer lo que llamamos una corrección atmosférica, o sea, justamente, de poder sacar lo que sería ruido para nosotros, que es toda la interacción de los fotones con los elementos de la atmósfera. Entonces, ese es el primer paso para poder obtener la radiación que efectivamente está saliendo del que sale del agua y que posee información sobre las sustancias que hay, se necesita hacer primero esta corrección atmosférica en las imágenes. Luego, una vez que ya uno tiene la reflectancia que proviene del agua con esa información, es aplicar estos algoritmos o modelos bioópticos para obtener justamente el dato de la concentración de las sustancias que están presentes allí. Entonces, un paso muy importante de estos es la corrección atmosférica, porque, justamente, como les dije, es identificar y eliminar la componente de la radiación que llega al satélite que viene de la superficie del mar con respecto a la que viene de la atmósfera, que puede llegar a ser el 90% de la señal. Si ven en el gráfico este, vemos esto, tenemos la longitud del espectro en la región del visible y lo que sería la curva de LT es la radiación al tope de la atmósfera y las otras dos curvas que dice LW y L que están en verde y en azul serían, por ejemplo, firmas espectrales de cuerpos de agua de aguas claras que sería la que dice esta marca con azul, o sea que el pico de la reflectancia está en el azul mientras que el otro es una curva típica de aguas verdes o sea con fitoplancton que tiene otra estructura digamos espectral. Pero, como ven, lo que llega al tope de la atmósfera no tiene ninguna de esas estructuras y la diferencia entre lo que vendría del agua y lo que llega al tope de la atmósfera es cuánto está aportando la atmósfera que puede ser al 100% en la región del infrarrojo y quizás un poco menos en la región del visible del azul por ejemplo. Entonces, esto muestra que es un paso bastante importante porque errores en la corrección atmosférica traen, se incrementan mucho más una vez que uno ya le aplica los algoritmos. en el grupo hemos trabajado bastante con las correcciones atmosféricas sobre todo en la región del río de la plata porque es un estuario un río que tiene mucha cantidad de sedimentos y esto trae problemas en los algoritmos estándar de corrección atmosférica que suelen utilizar ciertos supuestos por ejemplo que la reflectancia en el infrarrojo que proviene del agua es cero que en aguas con muchas cantidades de sedimentos como es el caso del río de la plata esto no se cumple entonces los supuestos que se utilizan generalmente no funcionan entonces venimos trabajando ya de hace tiempo y los últimos trabajos que fueron parte de la tesis doctoral de Juan Ignacio Gons se dedicó a eso a desarrollar algoritmos para la corrección atmosférica tanto en MODIS como en CENTENEL 3 que son los satélites y bueno una vez que uno desarrolla ese tipo de algoritmos lo que uno hace es validarlo toma mediciones de campo con un radiómetro al mismo tiempo que pasa el satélite se obtiene la imagen se lo procesa con determinados y se compara el dato de campo que es esta curva en continuo porque es un radiómetro hiperespectral y por otro lado por ejemplo en amarillo y en verde están los valores que da la imagen en las bandas porque es multiespectral este sensor y aplicando diferentes correcciones atmosféricas por ejemplo la L2 y el VLR que son dos tipos de correcciones el VLR fue uno de los que desarrolló Juan y el L2 es el nivel 2 estándar que produce la ESA por ejemplo en este tipo de imágenes entonces de esta forma uno valida y evalúa cuán buena es la corrección atmosférica que se está usando y cuál es la que uno finalmente usa en este tipo de aguas por ejemplo en el que uno trabaja entonces bueno nosotros venimos haciendo campañas en el río La Plata que es una de las zonas de trabajo que estamos estudiando desde el 2012 y hemos hecho diferentes tipos de muestrío uno es por ejemplo desde el muelle de pescadores acá en frente del aeroparque otros hemos realizado varios cruces de Buenos Aires a Colonia en viajes de un día que lo que se hace acá ven se colecta agua con un balde porque uno quiere analizar la concentración de las sustancias que le interesa y por el otro lado con el radiómetro se realizan mediciones supuestamente vamos a usar al mismo tiempo y también en algún momento en coincidencia con por ejemplo la pasada del satélite otra salida que hemos hecho es Punta Piedra que este es un lugar muy interesante porque es donde se encuentra el máximo de turbidez del río de la Plata es un lugar difícil de acceder como verán está en el medio de la nada pero hemos hecho dos campañas ahí también a bordo del del motovelero Jose hicimos una transita a lo largo del río de la Plata y bueno finalmente terminamos en Mar de Plata pero los datos que nos interesaban y que tomamos fueron especialmente en el río de la Plata y más recientemente en diciembre y febrero de este año hicimos dos campañas pues no sé si se acuerdan de que hubo un tema con un florecimiento importante de cianobacterias en el río de la Plata que empezó a fines de noviembre de diciembre que como ven se ve perfectamente en estas imágenes RGB que se ve el río bastante verde en comparación a lo que suele ser que es bien marrón como lo ven en la foto de la derecha y ahí están marcados en los puntos en blanco las estaciones que medimos que salimos del puerto de la Plata aquí abajo y terminamos en el puerto de Buenos Aires mientras que en la última campaña que fue en febrero ya el florecimiento ya quedaba muy poco no había casi algas entonces bueno nos limitamos a la región de las afueras del puerto de la Plata otra zona de estudio que solemos ir a hacer mediciones es la Laguna de Chascomús en la Laguna de Chascomús bueno trabajamos también en colaboración con gente de ILEGEVA del pabellón 2 del departamento de Limnología y bueno lo interesante de este lugar también es que viene siendo estudiado hace muchos años hay datos in situ de estos tres puntos desde el 2000 que los colecta el INTECH que es un instituto de Conicet UNSAM entonces bueno estamos haciendo trabajos con ellos también en relación a la Laguna de Chascomús entonces ¿para qué medimos luz? ¿por qué medimos con reflectancia con el radiómetro? por un lado como les conté para desarrollar algoritmos entonces lo que permite estimar indicadores de calidad como turbidez concentración de clorofila este algoritmo que es nada más que una relación entre la reflectancia la variable de interés permite que generar mapas a partir de las imágenes satelitales por otro lado el otro interés es justamente validar esos productos que es utilizar mediciones en situ en forma simultánea a la pasada del satélite lo que nosotros generalmente llamamos matchups para evaluar tanto algoritmos de corrección atmosférica como los biópticos que desarrollaron que era un poco lo que mencioné antes tener la medición de campo que es la curva de reflectancia que es lo que da el radiómetro que vendría a ser nuestro satélite de campo y uno lo compara con lo que da la imagen utilizando diferentes por ejemplo algoritmos de corrección atmosférica entonces esos serían los dos principales motivos objetivos de las mediciones de campo entonces nosotros venimos haciendo mediciones desde el 2012 primero con un radiómetro de CONAE que trabajamos en conjunto y luego con el radiómetro que fue adquirido con el PIC-E de equipamiento y bueno desde esa época desde el 2012 tenemos alrededor de 200 mediciones que bueno así es un número pero después cuando uno quiere hacer por ejemplo hacer matchups o sea hacer evaluación en coincidencia con los satélites finalmente el número de posibles comparaciones se reduce notablemente como ven este es el trabajo de Juan cuando mostró el algoritmo de corrección atmosférica y el número de posibles comparaciones se redujo al 33 37 valores cosa que es muy poco eficiente porque fueron como 8 años de mediciones está bien que no salimos mucho pero en general las mediciones de campo son costosas en cuanto a plata y también llevan tiempo entonces es muy limitado también la cantidad de mediciones que uno puede hacer en esas situaciones entonces en general digamos a nivel mundial lo que se ha demostrado lo que han mostrado es que resulta más eficiente utilizar radiómetros autónomos entonces existe esta red ya que se llama Aeronet OC que justamente es una red de radiómetros autónomos ¿qué significa? son radiómetros que son como robots que fueron instalados en distintos lugares acá hay un par de ejemplos esta red está basada en una red de la NASA que se llama Aeronet que es mucho más grande y que son fotómetros solares que están instalados en distintos lugares en la Tierra y que trabajan más miden las propiedades de los aerosoles esas son las mediciones principales que hace pero a un investigador se le ocurrió transformar esta red digamos modificar el fotómetro solar y hacer que también mida lo que proviene del agua entonces generó como esta subred que la llamó Aeronet OC que es de Ocean Color y que principalmente se encuentra en zonas costeras por ejemplo acá hay dos dibujitos tienen que estar lo más alejada de la Tierra posible para que sea posible la comparación con las imágenes satelitales y nada y que tenga la menos influencia de la estructura donde se encuentra cosa que no es fácil de lograr pero bueno con este tipo de redes se puede obtener más información para la validación de satélites porque son robots que uno los programa y dice bueno yo quiero tener mediciones de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde cada 15 minutos cada media hora eso se puede programar entonces cualquier día que haya que esté despejado o sea que haya sol el robot va a medir entonces estadísticamente el número de posibles matchups con los satélites aumenta considerablemente lo que pasa es que bueno tampoco son por el momento creo que son tres estaciones a nivel mundial y ahí ven más o menos la posición de estas estaciones entonces bueno teniendo en cuenta esto una de las limitaciones que tiene esta red que ya existe que se llama aeronet es la cantidad y posición de las bandas que tiene ahí en rojo se muestran las bandas que tiene este espectrómetro este fotómetro solar y abajo a la izquierda leen diferentes satélites sensores a borde de satélites que tienen diferentes bandas entonces el primer en el aeronet fue diseñado cuando se utilizaba un sensor o el CWIFS entonces tienen determinadas bandas pero en realidad hay otros sensores que cada vez le pusieron más bandas el CEN en el 3 tiene muchas más bandas que el MODIS que el BIRS entonces algunas cosas se pueden modificar pero evidentemente le faltan bandas o sea no podemos validar o calibrar todas las bandas de todos los satélites teniendo estas bandas específicas entonces bueno teniendo en cuenta esto y un poco también el costo de este aeroneto sé que es un poco caro con el instrumento y todo el sistema es que se presentó y más teniendo en cuenta que ahora el futuro digamos lo nuevo y hacia donde se va es hacia los sensores hiperespectrales el Prisma es un sensor que está a bordo de un satélite de la agencia espacial italiana que es hiperespectral ahí ven todas las bandas o sea mucho menos y en un futuro bastante cercano está planeado para el 2023 pero probablemente se postergue un poco está la misión PACE de la NASA que también es hiperespectral entonces bueno teniendo en cuenta esa tendencia al hiperespectral ya este radiómetro esta red de aeronet OC está un poco limitada porque bueno no puede validar todas las bandas que tiene el satélite los sensores nuevos entonces bueno teniendo esto en cuenta y pensando eso que se está yendo hacia lo hiperespectral es que se presentó un proyecto en el marco del llamado de la Unión Europea que la idea es desarrollar un sistema formado por un radiómetro hiperespectral en este caso que tenga a su vez un sistema de posicionamiento que permita justamente hacer mediciones de luz en forma autónoma y sistemática parecida a las mediciones que hace Aeronet entonces un poco para que vean este robot cómo funciona este es el radiómetro que cada medición sigue un protocolo tiene que apuntar al agua al cielo al cielo en el cenit para hacer las diferentes mediciones y tiene junto a él esto es un motor que lo que hace es justamente moverlo y ahora lo van a ver que también se rota o sea mueve el radiómetro tanto en azimut como en cenit este es el que se está desarrollando en este proyecto todo esto está conectado a una caja que ahora la van a ver donde está una computadora y todos los conectores y ¿cómo se llama? bueno todo el sistema que controla los controladores ahí está ahí se ve la caja donde está la PC y todos los controladores y también unos sensores externos que es esta cajita que es lo que tiene un sensor de luz y un sensor de humedad que es ese que está ahí al lado que bueno son los que más o menos deciden si se va a hacer la medición o no porque en el caso que llueva por eso tiene el sensor de humedad no se realizan estas mediciones porque bueno no tienen sentido entonces bueno este proyecto está formado por un consorcio de siete países el que dirige es Bélgica participan Estonia Francia Italia Reino Unido Alemania y Argentina está financiada por la por la Comisión Europea y un poco digamos nuestra parte es en parte instalar el sistema en el Río de la Plata y en Chascomús o sea vamos a tener dos sistemas de estos para instalar en Argentina la idea es uno en Río de la Plata y otro en Chascomús los datos que vamos a obtener van a ser importantes tanto para la validación y calibración de cualquier misión satelital que surja que exista y que vaya a haber pero en particular estamos interesados en la misión argentina Sabiamar que bueno será lanzada en algún momento se estima para el 2023 pero bueno en algún momento será lanzada y es importante en el marco de esta de esta misión y también sirve bueno como forma de monitoreo porque uno está midiendo durante el día cada 15 minutos la reflectancia y si ya tiene los algoritmos calibrados puede obtener valores continuos digamos a lo largo del día de estas variables o sea también sirve para monitorear la calidad del agua y como les dije forma parte de esta red internacional de estaciones formada por estos por el momento por estos siete países que cada uno tiene sus sitios donde los instalarán y bueno en particular en Argentina tenemos ahí el río La Plata hechas con bus entonces el estado del proyecto en este momento es los radiómetros se están haciendo en Estonia ya se hizo el primer batch o sea cada uno de los participantes tiene uno acá no somos unos en el IAFE y ya están terminando el 2 el segundo que será enviado próximamente también está toda la parte del sistema que fue desarrollado por Francia que es el que tiene la computadora el sistema que controla los movimientos y el resto y después bueno está la red que está formada por todos los sitios que va a haber sitios en agua y sitios en tierra y finalmente como les dije antes va a servir para validar distintas misiones satelitales actuales y futuras entonces ya instalados en este momento están en tres países en Bélgica en Italia y en Francia y en este momento lo que se está haciendo es evaluando todo el sistema encontrando bugs reportando si hay errores si se cuelga si no se cuelga entonces es una forma de obtener estadística y acá lo que estamos haciendo lo que venimos haciendo es por un lado a mitad del año pasado se llegaron todas las partes y hubo que ensamblarlo que dado la situación de COVID fue en la casa de Lucas Lucas lo ensambló todo en su casa y después una vez que pudimos empezar a venir al instituto empezamos a hacer los testeos en el laboratorio después un día fuimos al abanico acá cerca en el río de la plata donde llevamos todo el sistema también y pusimos lado a lado con el radiómetro también del IAFE como para probar el sistema y a su vez también las reflectancias acá abajo les muestro la comparación entre el radiómetro que usamos acá del IAFE y el nuevo radiómetro que está ahí la comparación la verdad que dio bastante bien así que estuvimos todo un día ahí midiendo en el abanico acá en el río de la plata y también hicimos un testeo del sistema en su forma autónoma o sea sin que ande con la batería y panel solar y a su vez tiene un chip que es el que envía los datos que está tomando un servidor que está en Bélgica por ejemplo entonces lo dejamos una semana acá en el techo del IAFE y bueno podemos entrar remotamente a la computadora y evaluar así qué errores dio cuántas y cuáles eran los errores y bueno hacer todo el debugging del sistema es más hoy lo volvemos a llevar al techo y la idea es dejarlo por lo menos un mes como para hacer un testeo general y más intensivo porque después la idea de esto es llevarlo a un lugar que va a estar en el medio del río de la plata por ejemplo uno de los sitios que estamos pensando es en el techo de la toma de agua de AISA que supongo lo habrán visto está ahí enfrente del aeroparque estamos en conversaciones con AISA ya se les presentó el proyecto les pareció estar interesados en hacerlo pero bueno todo eso lleva su tiempo pero imagínense que una vez que uno lo deja ahí no es que puede volver en cualquier momento todos los testeos hay que hacerlos en el laboratorio en lugares controlados para tratar de llevarlo una vez que ya está más o menos funcionando y que uno ya tiene bastante confianza en el sistema pero otro de los lugares posibles en el río de la plata es esta toma de agua quizás menos la conozca que es de pertenencia a la escuela naval militar que queda ahí cerca acá está el puerto de la plata está lo que llaman Isla Santiago no sé si alguno los conoce pero acá hay un espigón muy lindo muy largo de más de un kilómetro y está esta estructura en el fondo que es donde sacan agua y la idea es colocarlo acá en el techo es genial para el tema de la validación de imágenes porque está alejado bastante de la tierra no tiene mucha influencia de los alrededores y lo más importante es que se puede llegar caminando cosa que la torre de Aysen en realidad solo se puede llegar con lanchas y ellos te tienen que llevar o sea es toda una logística importante mientras que acá lo interesante es que hay que caminar pero se llega fácil y el otro lugar que les mencioné es Chascomús la laguna de Chascomús y la idea revisando todos los lugares posibles el que es más interesante es este edificio que pertenece a la municipalidad de Chascomús que por su ubicación que está bastante próxima al agua ubicarlo en el techo permite que el radiómetro tenga una vista directa al agua y bueno y así haga las mediciones y también estamos en conversaciones con la municipalidad y con ese también a través de los abogados porque hay que hacer contratos y demás pero eso son un poco las la situación de los lugares mientras tanto seguimos con las pruebas acá en el IAFE y por otro lado también formamos parte de una red que se llama Red de Observación Marina Argentina en Roma o sea es nacional que fue creada en el marco de redes institucionales en CONESET con resolución ya de CONESET y el objetivo de esta red es estabilizar un sistema de observación marino o sea a largo plazo que sean estaciones fijas que obtengan mediciones en forma constante y a largo plazo para poder tener un estudio sistemático y monitoreo coordinado desde el Río de la Plata hasta la Antártida y bueno uno de los puntos como ven acá es el Estuario del Río de la Plata pues ahí en Buenos Aires está en el INIDO que tiene una serie de tiempo y en el Estuario de Bahía Blanca también y dentro de lo que es a través de esta red de observaciones estamos se va a instalar una estación costera que está siendo desarrollada por el IADO que es el Instituto de Oceanografía ahí en Bahía Blanca y que va a tener sensores que miden tanto datos meteorológicos como adentro del agua tipo velocidad del viento temperatura presión atmosférica y bueno sensores en el agua que midan temperatura salinidad turbidez mareas mareógrafos entonces un poco lo que se está planteando y con lo que estoy en conversaciones con entre Roma el Servicio de Hidrografía Naval es en este sitio ahí en en la Isla Santiago cerca del puerto de La Plata es por un lado instalar el radiómetro como ven acá esquemáticamente sería ese el lugar y la estación costera esta que mide el viento temperatura y demás cosas en el mismo sitio entonces eso para lo que es validación y calibración de las imágenes es ideal porque uno tiene mediciones en continuo de lo que hay en el agua y seteado el radiómetro cada 15 minutos media hora por ejemplo todos los días que no llueva por ejemplo que coincidan va a coincidir con las pasadas satélites entonces es como tener los datos que tienen que se necesitan para tanto desarrollo de algoritmos como para validación de productos de imágenes satelitales y en eso estamos o sea que por lo pronto testeando todavía el sistema porque sigue con algunos problemas estamos bueno nada seguir estamos testeando el sistema completo y por otro lado evaluando y viendo consiguiendo los permisos y viendo cómo y dónde instalar los satélites así que bueno a modo de resumen que era lo que les quería mostrar que los esfuerzos que venimos haciendo en este tema de calibración y validación de sistemas que es data ya desde 2012 en particular ahora esta participación en redes tanto internacionales con lo que respecta a la parte del radiómetro como nacional con estas estaciones también fijas de otro tipo de mediciones y bueno no hablé mucho de la colaboración con Ae pero en general siempre se mantienen en parte como comité científico de la misión futura salia mar que es específica de color del mar y también a través de un convenio que se firmó este año entre Cona y Conicet donde bueno existe la interacción y solemos estar bastante en contacto y eso es todo lo que les quería comentar si tienen preguntas gracias